hola qué tal amigos cómo están hoy les quise hacer este vídeo porque les voy a mostrar este departamento seis departamentos disponibles todavía nos queda uno de tres de cámaras y los demás son de dos de cámaras pero quiero que los conozcan miren entran ustedes y tenemos el baño de visitas miren los acabados esta torre este conjunto cuenta con amenidades como alberca ahorita les voy a dejar las tomas tenemos alberca seguridad 24 7 así como estás viendo la cocina con los muebles con la barra en granito los cajones qué te parece está el área de lavado el área para el refrigerador como puedes ver un refrigerador de dos puertas sin problema hoy nos invitaron a este open house pero quise mostrárselos porque está de verdad muy bonito el departamento mira los espacios que tiene vamos a conocer primero las recámaras y ahorita que vengamos te dejo la toma de la de la zona que tenemos aquí ya lo tenemos amueblado con una recámara king size caben los buros los lámparas el tamaño es enorme tenemos el closet que de piso a de piso a techo de pared a pared ahorita va a saber cómo inclusive todavía tiene otro espacio al dar la vuelta su ovalín mira qué bonito tiene su puerta para la cabina borrado completito el baño todavía tienes este espacio donde está el espejo que igual si tú quieres pues puedes todavía y amueblarlo aquí mira qué bonito pusieron para hacer un área de estudio y de este lado está libre pero también puedes poner todavía un guarda blancos o ampliar tu closet te recuerdo que estamos en la colonia mayorazgo en la ciudad de puebla y aquí mira como muestra como puedes ver dos camas individuales el tamaño es muy muy grande y tienen también su baño completo así es que estamos hablando de dos baños y medio aceptamos todos los créditos hipotecarios hazme una llamada yo te asesoro te recuerdo que tenemos seguridad en la torre alberca gimnasio áreas verdes juegos para niños ahorita vas a ver ahorita te voy a dejar las tomas ahora quiero que veas el espacio que tenemos para sala comedor desde aquí desde aquí se ve ahora vamos a ver y aquí tenemos toda la vista de angelópolis allá no sé si se alcanza a ver pero estamos donde está la 11 sur donde empieza como lo de virgo los rascacielos estamos en la zona de mayorazgo soy guillermo murguía quería que vieras este espacio llámame para hacer tu cita adiós el área de alberca aquí está la torre amenidades gimnasio alberca área de negocios espacio para niños seguridad y estacionamiento para visitas 10 12 12 13 14 15